En este puente festivo, como ustedes saben, tuvimos un promedio de 17 fiestas a lo largo y ancho del departamento. Tuvimos un dispositivo adicional, en cada uno de estos municipios casi 35 o 40 unidades en cada uno de ellos, realizando las actividades de seguridad en los lugares donde existían las orquestas, las ruedas, los lugares de recreación, sitios turísticos y el balance es altamente positivo. Se tuvieron algunas riñas que fueron controladas sin mayores consecuencias con la aplicación del Código Nacional de Comunicidad. Un hecho, digamos, que se sale ya de la órbita de las festividades, una pareja en el corregimiento de Chicoral, después de compartir en una de las casetas, llega hasta su casa, tienen una discusión el esposo con la esposa y esta persona saca un arma de fuego de su residencia, una pistola Carlinho 22, y ocasiona dos impactos de arma de fuego. La Policía Nacional reacciona inmediatamente, se logra la captura en fragancia de esta persona, a la mujer estallada del centro hospitalario, a ella se le vinieron los primeros auxilios, pero desafortunadamente fallece. Tuvimos durante este puente de vestido la movilización de más o menos de 56 mil vehículos a lo largo y ancho de las vías de nuestro departamento. Se nos presentaron algunos incidentes y personas fallecidas en algunos ejes viales, especialmente en los ejes primarios, debido al exceso de velocidad, al microsueño y a la falta de precaución, especialmente en horas de la noche. El balance es, digamos, positivo con respecto a cifras de puentes anteriores, de festividades anteriores, pero a pesar de los 12 puestos de sensibilización que tuvimos sobre las vías, donde elaboramos más de 190 comparendos por diferentes modalidades, se nos presentaron estos excesos. Coronel, ¿puede capturada la excomisaria de familia de Hermero, Guayabal, por el caso de Sarita Celosano? Bueno, con base a un programa metodológico que se viene adelantando, después de tres meses de investigación se realiza la segunda fase, donde se logra recoger todo el acervo probatorio para expedir por parte de la Fiscalía General de la Nación una orden de captura contra la excomisaria por prevaricato por acción y prevaricato por omisión, la cual la Policía Judicial la hace efectiva el día sábado en el barrio Cordán, del municipio de Ibagué, se realiza en la captura, posteriormente en la judicialización, la audiencia de legalidad de la captura, imputación, y basado en lo expuesto por parte de la Fiscalía, por parte del juez, es enviada a Centro Carcel.